Estas son unas jornadas de intercambio de conocimiento científico que se dan acá en la facultad desde hace, como dijiste, 30 años. Ya estas son las jornadas número 31. Tienen la particularidad de que es una jornada interna de la facultad donde los profesores, investigadores, los docentes de la facultad tienen la oportunidad de brindar sus proyectos, sus investigaciones y exponerlos a toda la comunidad de la facultad. En este año se dio la particularidad de que tenemos 55 trabajos en total. La verdad es un número que nos enorgullece. Estamos muy contentos del fruto del trabajo que han ido haciendo todos los docentes y los investigadores de la facultad. ¿Cuáles son los principales ejes temáticos que han visto en estos trabajos que despiertan el interés de los investigadores? Bueno, son muy variadas todos los trabajos. En total hemos visto 6 ejes temáticos que pueden ir desde leyes, desde jurídicas hasta líneas innovadoras en lo que es la economía, como puede ser la economía experimental, la economía conductual o en uso de técnicas de econometría, como puede ser econometría espacial y demás. O sea, esto marca como los investigadores de la facultad marcan investigaciones de punta en lo que son sus respectivas áreas de conocimiento. En lo personal, ¿qué sentís al participar de estas experiencias, también siendo un joven licenciado con un gran futuro dentro de esta carrera? Bueno, en particular es un desafío muy grande. Realmente estoy contento y feliz de poder formar parte de todo lo que es esta organización y muy feliz además de que se hayan logrado con éxito y que por lo menos espero que toda la jornada se pueda desarrollar de manera bien, tranquila y que todos los docentes tengan su oportunidad de conocer a los demás trabajos y de exponer lo suyo.